Música ¡Mira esos piernos, ¡pasado! ¡Aca! ¡Aca! ¡Galias! 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 ¡Bon! ¡Rيرón! ¡Ramir! ¡Roy! ¡Megamos de nuevo! ¡R挑ғa, ¡Bon! ¡Bon! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya no te duermas! ¡Aguántala! ¡Buena Llamo! ¡Bueno! ¡Campo! ¡Bueno! ¡Pueno! ¡ słuchemos! ¡Noscan's go Barroso! ¡Eres leemos! ¡Gol! macho se le ha ido toda por bebé ¡Yago! mire yo... ¡Gol! 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 ¡Ahí vale, ahí vale! ¡Gol! ¡Si va! ¡Ahí va! Un chico, un chico, un chico. 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 Un chico, un chico.